Llegamos en vivo, somos Frecuencia Latina, somos el canal del voley, faltan 19 días para el Mundial de Japón 2010. Segundo error de recepción de la 4, Tatiana Encarnación, hay que buscarla ahí, aparece. ¿Cómo le entró? Dos puntos le han hecho a ella. De los 4, dos. Hay que buscarla. Uno se lo dice Elena, otro Leila. Leila, sí, sí. Va para sacar Puerto Rico. Aurea Cruz, esa número 9 de Puerto Rico. Va a sacar Aurea Cruz. Responde Levante Elena, viene Pati Soto, punto peruano. 5 Perú, 4 Puerto Rico, tarjeta solución negocios. Capital de trabajo al instante, banco de crédito BCP. La número 4, la recepción, ahí deberíamos sacar, ¿no? Y aprovecha bien Carlita que va por el lado más bajo del bloque, que es la armadora, la número 3, Mojica. 1,77 metros, es la única, además de la Libero, que está por debajo del metro 80 en Puerto Rico. Sacó Yesenia Uceda, la movió un poco a la Cruz, punto puertorriqueño, que iguala 13 en este primer set. Este domingo, mañana, a las 9 de la mañana, en reporte semanal, en exclusiva desde Nueva York, entrevista con el ganador del premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Sacó Vilmar y González. Levanta Yesenia. Carla Ortiz. Responde en el fondo, lo tiene la encarnación. Ya viene a buscarla, Ocasio. Junto puertorriqueño. Vamos a ver, el tercer y cuarto puesto lo juega Trinidad y Tobago con alguien. Con el perdedor de este partido. Sí, claro, pero... La final a la C, República Dominicana, con el ganador de este partido. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos! ¡Vamos, Perú! Vamos a ganar. 18, Puerto Rico, 16, Perú. Carlita normalmente tiene un saque bastante seguro, ¿no? Bueno, en este set ya van dos afirmados de Carla. Esa bola no pasa. Eso gritan las hinchas aquí en el Divos. Vuelve Vanessa, levante Elena, ahí no llegó Yuliza. Punto puertorriqueño, 19, Puerto Rico, 16, Perú. Que ingresa en algún momento, ¿no? El primer toque de Vanessa, demasiado pegado a la net para Elena y Elena tampoco sabe resolver ahí. Recepción muy complicada. La sabiduría. La sabiduría es... Angélica aquí no fuera. La hija, Lucha. No le hace caso. No, 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 no. Lo que Lucha dice es verdad siempre. Va a sacar Tatiana Encarnación, 21 iguales, primer set. Lista Tatiana Encarnación para Puerto Rico. Perú, 21, Puerto Rico, primer set. Sacó Yesenio Uceda, responde Venegas, levanta Mojica, arma ahora para que venga una cruz. Responde Carlos Ortiz, Angélica Aquino, viene Pati Soto, manda Pati, responde Tatiana Encarnación, viene ahora para ahora cruz. Buen bloqueo peruano, punto peruano, punto peruano, 23, 23, Perú, 21, Puerto Rico, vamos Perú. En este primer set, arriba Perú, llegamos en vivo. Somos Frecuencia Latina, el canal del volei, Cervera. Arriba Perú, lo vive el dios, lo vive en Frecuencia Latina. Somos el canal del volei, pausa. Esos son los puntos que buscan a veces. Hoy día Yesenio jugando mucho mejor que ayer, ¿eh? Sí, es verdad, allá la sacó Mr. Kim, se molestó a Yesenio y todo, entró Carlita Rueda por ella. Le ha servido. De Mojica quería pasar, Elena, que el vive coba, la manda Carla Ortiz, Sara Venegas, ahora Mojica, Encarnación. Arriba, punto peruano, ya todo el Perú lo dice, Inca Farma es más salud al mejor precio. Siete Perú, tres Puerto Rico sacó, Yuliza Zamudio, levanta Mojica, viene Ocasio, mata, responde Carla, levanta Elena, viene Pati Soto, la pone Pati, viene Ocasio, otra vez Mojica, ahora le mete el bloqueo, y va bien Perú, punto peruano, primer tiempo técnico. Con la loca, punto final, hoy día también, punto final a favor de Perú. Aquí viene Mojica, no le pasa, punto peruano, punto 12 para Perú, estira diferencia, 12 Perú, 5 Puerto Rico en este segundo set. Mañana después del volei, punto final. Después del volei, punto final. Y después el francotirador. Y después los titulares. Levanta Mojica, viene ahora, si la armaron bien. Ahora si la armaron bien, Alexandra Oquendo, punto puertorriqueño. Estuvo notable tanque en los titulares el domingo pasado. Gracias. Va a sacar, va a sacar Mojica, Vilmar y Mojica. Carla Ortiz, levante Elena, viene a buscar Carla Ortiz, le bloquean, punto. Para Perú. Para... Perú. Es el set de Leila, ¿no? Qué importante, ¿no? La capitana. Ahí está. Como ayer y hoy, siempre. Mañana a las 12, póngase al día con ayer y hoy. Esta es buena. Luzca radiante el día más importante de su vida. Circuito integral de 29, Perú. Llegamos en vivo, somos Frecuencia Latina. Somos el canal del volei. Desde el lunes, Sudamericana, juvenil de volei. Desde Colombia, del 11 al 15 y luego, el 28 comienza el Mundial para Perú. El Mundial de Japón 2010. Responde Vanessa, levante Elena, que el divecoba. Aquí viene Patizoto. Punto peruano, punto Perú 20, 20 Perú, 2 en Puerto Rico. A las 9 de la noche, hoy, el especial del humor. Susana Villagrán y Lulú sufren por culpa de Magdalena Tachu. Hoy a las 9. Va a sacar Elena, que el divecoba la pone Elena. Sara Noguera levanta ahora para que venga con todo Saray Álvarez. Punto bloque. Sí, punto para Puerto Rico. Así te quiero ver, Perú. Un saque, me extraño, ¿no? Hizo un extraño ahí y cayó. Suavecita, cayó como un globito que se desinflaba. Sacó Leila Chihuán, la conchicó. Y ahora viene Mojica, pone la mano Carla Ortiz. Punto peruano, punto peruano, 23, 23 Perú, 13 Puerto Rico. Ja, 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 ja. El especial del humor a las 9 de la noche. Inmediatamente después del volei, el especial del humor. Cuéntame más, Pato. Le sacó Leila Chihuán. Ahora viene Mojica, punto peruano, 24, 24 Perú, 13 Puerto Rico. Pida la cuenta. Antes de la pausa, antes de que venga el punto final de Perú hoy día. Les cuento que mañana a las 9 de la mañana, Melisa Pesquiera desde Nueva York entrevista a Mario Vargas Llosa. En un reporte semanal. Levanta Mojica, mueve con Aurea Cruz, mata Aurea Cruz. Muy bien, Yesenia, levante Elena, viene Carla Ortiz. Ahora venía Cartagena, vuelve a ponerla a Puerto Rico, salva a Pati, levanta Yesenia. De zaguero quiere Leila, bloquean dentro, punto. Puerto Rico, 14 Puerto Rico, 24 Perú. Estamos listos. Bueno, larguen. Va a sacar Aurea Cruz. Lucha. Estás emocionada, Lucha. Te veo, a ver. No, ya, quiero que termine este set. La alegría te ha dejado mudo la lucha. Va a sacar Aurea Cruz, sacó Aurea Cruz, Yesenia Uceda, Elena Keldivekova, Pati, a ver, Pati la pone. Aurea Cruz responde, Venegas ahora, la manda, la Ocasio. Levante Elena, bonito, por favor. Chuliza Zamudio vuelve a la encarnación, Mojica mueve. Ahora Perú, punto peruano, punto Perú. Ha venado Perú, en este segundo set, 25, 14 Perú. Volvemos en Frecuencia Latina, somos el canal del voley. El lunes comienza el sudamericano juvenil de voley. Lo tendremos, por supuesto, en Frecuencia Latina. La chica de Natalia ante Argentina. La matadorcita. Sacó Ocasio. Levanta Yuliza. Salió el coro, salió el coro, lucha. Sí, 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 sí. Dólió, dolió en conjunto. Tiempo va a solicitar Mr. King, ¿eh? A ver. La pone Mojica encarnación, Vanessa Palacios, Elena Keldivekova, pasa Pati, Pati, Pati. Salva bien. Aurea Cruz, punto peruano, 18. Claro que sé, no puedes hacer lo que quieras con la pelota, puchada. Esa no hay falta. Sara Villegas. Mañana a las 4 de la tarde, tercer puesto. Trinidad y Tobago con el perdedor de este partido. Y a las 6 de la tarde, República Dominicana con el ganador. Quiero que sea Perú. Pidió tiempo. Al final de la Copa Unirio. Pasa el Perú, por eso. Pasa el Perú mañana a la final. Sí, yo pienso que sí, que sí. Mañana a las 8 de la mañana. Perlita Berrios en el séptimo día. Y las visitadoras de Varguitas hablan antes del premio Nobel. Levante Elena, viene a moverla con Pati Soto. Sara Venega levanta Mojica, arma ahora. Ocasio quería. Carla Ortiz, Pati Soto la pone. Sara Venega defiende. Aurea Cruz quería. Ocasio clava. Ocasio punto. Puerto Rico, 5. Puerto Rico, 6. Perú. Vamos. El chibol de los chocolates está más contento. Quiere vender a través del vídeo. Alexandro Quendo. Sacó Alexandro Quendo. Carla Ortiz. Levante Elena. Mueve Perú. Viene Pati Soto en posición 2. Responde bien Puerto Rico. Levanta Mojica de Zaguero. Quería Cruz. Lo que va a medias. Pati Soto. Vanessa Palacios. Yesenia Uceda bloqueo. Bien Carlos Ortiz. Ahora Elena arma. Yesenia llega. Bien Yesenia. Punto Perú. Punto 7 Perú. 7 Perú. 5 Puerto Rico en este cuarto set. Con toda su fuerza contra el bloque. Venía un balón bajo. Ah, entró bien. Le pegó bien. Le pega el bloque de frente. No pensó en otra cosa. Se dio cuenta que era la única opción que tenía. Ahora pasó. No, no. Arma una muy buena jugada Perú. Le sacó Pati Soto. Aurea Cruz. Mojica. La pone Ocasio. Bloqueo peruano fuera. Punto. Para Puerto Rico. Para adentro. La mano. No le dio tiempo a llegar bien. Va a sacar Ocasio. 19 Perú. 15 Puerto Rico. Dentro. Tiene un tiempo más King. Y eso lo consulta con Hugo. Incluyendo es que es su asistente. Para ver si lo solicita. Va Karina Ocasio. Se confió Carla Ortiz. Va a sacar Ocasio. 19 Perú. 16 Puerto Rico. Elena ahora mueve con Yesenia. Bloqueo puertorriqueño. Levante Elena ahora con Mirta. Largo. Punto Puerto Rico. 17. Ahora sí. Todo el tiempo. Hay que recuperar el balón. Sacó Ocasio. Mala respuesta. Pero aquí está Yesenia Uceda. Eso es Perú. 20 Perú. 17 Puerto Rico. Cortamos con mucha suerte. Fuera punto 22 para Perú. Karina se le fue. Se le fue a Mojica. Muy buena. A ver. Reclama la capitana. Pero ese prendado de Perú. Tiene que venir otra vez. A las 9 de la mañana. Mañana domingo. Con Melissa Pesquera. En el reporte semanal. Se fue a Nueva York. A conversar con el ganador del premio Nobel. Mario Vargas Llosa. Va a sacar a Angélica Aquino. Luego del partido estaremos con el especial del humor. Ya sacó Angélica Aquino. Sara Venega levanta Mojica. Mueve ahora con Aurea Cruz. Fuera punto 23 para Perú. Ya son 4. Caja 23. Hay que ganar esto. Mañana. Estar en la final con República Dominicana. Casi, casi ganado. Angélica Aquino. Aurea Cruz. Levanta Mojica. Aurea Cruz. El punto peruano 24. 24 Perú. 19 Puerto Rico. Vayan pidiendo la cuenta. Leila, Leila, Leila. Gracias. Lucha. Lo ganamos. Lucha. Ya se ha ganado. Angélica, Mojica. Bloqueo. Punto peruano. Punto peruano. Leila Chihuahua como siempre. Ha ganado Perú. 25-23. 25-14. 25-19. Cuarto. Tercero fue para Puerto Rico. Una nueva victoria de Perú. Nos encontramos mañana en la final contra la República Dominicana. A las 4. Puerto Rico. La nueva victoria de Perú.